La semana pasada arrancamos con la actividad, despacito, arrancamos prácticamente todo con los chicos, lo que es adultos, con parte de los chicos lo que es juveniles y algo de escuelita. La verdad que contento, porque por ser el primer mes, que es un mes donde mucha gente está de vacaciones o está en otra actividad, sobre todo los chiquitos, prácticamente hay un gran porcentaje de gente que está asistiendo a la actividad. Claro, porque fuera de cámaras hablábamos de que los niños, sobre todo de escuelita, inician junto con el inicio de clases, por ahí la actividad deportiva, pero así todo ya cuentan con algunos niños que ya comenzaron. Sí, lo general, lo que pasa de año en año, siempre que empieza el año escolar, lo que hacen es los chicos arrancar lo que es de escuelita. Sí, hay un porcentaje de chicos que ya se anima a venir, incluso esta semana ya se anotarán algunos de otro más, pero bueno, contento también en la parte de adultos, que eso lo más importante es activarlo en el mes de febrero, prácticamente están todos los grupos completos en el sentido que estaban el año pasado. Horarios hay para la gente que quiera venir, hay un montón de horarios, un montón de grupos para integrarse, así que bueno, esperando que semana a semana se vaya sumando más gente y tratar de llegar a la cantidad en un principio que teníamos el año pasado. ¿De qué cantidad de alumnos estamos hablando? Y el año pasado en alumnos que estaban tomando la actividad conmigo, eran alrededor de unos 70 alumnos, más los chicos que vienen por ahí a jugar libre, sin uso de clase, estábamos alrededor de unos 100 socios más o menos. Nuestro objetivo este año es tratar de pasar esa cantidad, es el objetivo que nos tomamos año a año, siempre decir, bueno, este año tenemos que sumar 10 más, el año que viene sumar 10 más, y bueno, por eso justamente como hablábamos afuera, se está queriendo hacer la cuarta cancha, porque vemos que año a año el club crece con esta actividad y bueno, es necesaria para todos los eventos también que realizamos en el club. ¿Qué implica tener, contar con una cuarta cancha y tener en ese sentido canchas pares en lo que es competencias de tenis? Bueno, primero lo que es en torneo te facilita mucho a lo que es el dinamismo del torneo, es mucho más fácil, es más dinámico, más rápido, eso es fundamental. No solamente para el torneo de profesionales que vamos a tener en una semana, sino para los torneos de liga que tenemos de chicos, incluso para los torneos internos que organizo yo, que se van jugando en la semana, nosotros ahora a fin de mes, después del torneo profesional, vamos a arrancar con un torneo interno, un torneo de categoría A, un torneo de categoría B, son torneos que hacemos todos los años, este año cambió un poquito el formato, imaginate que ya tenemos 20 encripto. Anoche, para que te des una idea, estaban las tres canchas ocupadas, si tenés un torneito interno, sería muy bueno tener una cuarta cancha, eso nos va a facilitar para poder desarrollar torneo, que los socios puedan tener disponibilidad para jugar y yo pueda estar dictando las clases también. ¿Tienen idea aproximadamente en qué mes va a estar inaugurada o cuánto queda? Mirá, como idea no lo tenemos, pero la idea es como para mitad de año ya tener la cancha en marcha, así que si todo va bien y todo continúa el curso como viene, calculamos que para esa época tendríamos que estar con la cuarta cancha. Respecto a las competencias y torneos que piensan realizar, ¿cómo se organizan para este 2019? ¿Piensan incorporar alguna competencia más aquí en las instalaciones del club? Mirá, en lo que es torneos, bueno, la semana del 21, del jueves 21 al domingo 24, vamos a tener un torneo de profesionales, es un torneo que lo desarrollamos ya de hace muchos años, es como un clásico ya que tenemos en el club, hay una opción de quizás a mitad de año ser un femenino, también que está dentro de las opciones, y bueno, dentro de dos semanas va a haber una reunión de profesores, de la cual ahí se analiza todo el cronograma del año, y por ahí la idea es pedir uno o dos torneos de chicos, puede ser un zonal o puede ser algún nacional grado 4, eso se verá en el momento de la reunión. Después, sí, otra cosa que apostamos mucho son a los torneos que hacemos nosotros, son los internos, que obvio que pueden participar cualquier, los alumnos de la escuela central, de cualquier otra institución, o cualquier persona que se anime a jugarlo, está invitado a jugar. Muy bien. ¿Siguen abiertas las inscripciones, Nicolás? Las inscripciones están abiertas todo el tiempo, acá se arranca a la mañana, se corta un rato al mediodía, se arranca a la una de la tarde, una y media, y estamos terminando, imaginate que hay días que estamos terminando de día y media a la noche. Obvio que por ahí en épocas de verano, horario de siesta, se complica un poquito más, porque por ahí la gente le esquiva el calor, pero cuando te des cuenta ya empieza a refrescar, y hay mucha gente que ya quiere tomar esos horarios, así que el que quiera tomar clases, el que quiera venir a jugar, se acerca al club, habla conmigo, vemos las opciones, lugar hay. Y como siempre digo, la idea es seguir sumando gente. Se hizo un grupo muy lindo, así que bueno, están invitados a pasar por el club, de última venir a probar, cuando quieran, así que los esperamos.